Hola comunidad de gente sana, comunidad de gente que busca la salud máxima. Hoy os traigo una recetita de el batido que yo llamo batido bomba a media mañana para tener todas las proteínas, todas las vitaminas que necesitamos para estar bien durante la mañana, durante el día. Y yo los agrupo los ingredientes de tres en tres, tres, tres y tres. Si cogéis papel y boli, mejor. Los tres primeros se dejan la noche antes en agua, o por la mañana tempranito. Son tres ingredientes, las semillas de chía, aquí las tengo secas, una cucharadita, las pasas, las uvas pasas, otra cucharadita, y coco rallado. Se deja en agua. Los tres siguientes ingredientes son tres semillas, que son sésamo, fenogreco y lino. Y se muele los tres juntos. Una cucharadita de sésamo, media cucharadita de lino, y un cuarto de cucharadita de fenogreco. De semillas de fenogreco. Y se muelen en el mismo momento. Si tenéis molinillo de café, o los que tengáis. Si moléis así poquito, a veces no muele. Y yo por eso, ¿qué hago? Pues echar los tres ingredientes que faltan, que ya vienen en polvo. Y entonces el molinillo muele mejor. Así que, para eso. Que yo los tengo aquí ya mezclados. Que los llamo polvos mañaneros. Y queso, agar agar en polvo, maca en polvo, y noni en polvo. Y se echa un par de cucharitas. Y ahora ya se procesa mejor. Y ahora ya lo mezclamos. Lo que habíamos tenido en agua. Con lo que acabamos de moler. Que son las tres semillas que molemos en el momento. Y las tres siguientes, que os he dicho que vienen en polvo. Que los compramos en polvo. Y el siguiente ingrediente es una fruta ácida o semiácida. ¿Por qué ácida o semiácida? Porque por la mañana nuestro cuerpo está alcalino. Y entonces lo tenemos que compensar con ácido. Por la tarde nuestro cuerpo se va acidificando. Lo compensamos con fruta dulce. Yo he elegido hoy una manzana ácida. Que ya se estaba poniendo un poquito amarilla. La pelamos. Siempre con utensilios cerámicos. Que no cambian el pH, ni de la fruta, ni de la verdura. Lo hacemos a trocitos para hacérselo fácil a la batidora. Con piña está muy bueno. Bueno, la fruta que os guste. Eso sí, solo un tipo de fruta. La cantidad podéis echar más, pero solo un tipo de fruta. Cada vez. Voy a echarla entera. Y lo batimos. Cuando ya tengamos. Bueno, hay un ingrediente que hoy no tengo, pero me encanta echarlo porque tiene muchas propiedades. Que es el aloe vera. El aloe vera lo tenemos que dejar en agua toda la noche. Para que suelte un componente que para nosotros es tóxico. Y luego ya por la mañana podemos coger un trocito, lo pelamos y el gel de dentro lo echamos en el batido. Tiene muchas propiedades el aloe vera. Y ya cuando tenemos todo, le damos y le hacemos una papilla. Si tenemos una procesadora de vaso, lo deja más sin grumos. Si nos gusta más líquido o menos líquido, le echamos un poquito de agua. A mí me gusta así o incluso más espesito. Pero si os gusta más líquido, le podéis echar un poquito de agua. Eso sí, siempre la mejor agua filtrada que tengamos. Y para nutrir nuestro cuerpito a vuestra salud.